Información preventiva para la comunidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Síntomas del COVID-19 Fiebre de difícil control, mayor a 37,5 grados y por más de 3 días Fatiga, tos, secreciones nasales, dificultad para respirar, malestar general Prevenir el COVID-19 empieza por tus manos La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente con agua y jabón Hacerlo frecuentemente reduce hasta el 50% el riesgo de contraer el coronavirus De igual manera se recomienda otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir La propagación de enfermedades respiratorias como Evitar el contacto cercano con personas enfermas Al estornudar, cúbrete con la parte interna del cudo Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Ventila tu casa Modo de transmisión del COVID-19 La infección se produce cuando una persona enferma, tose o estornuda Y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas Este mecanismo es similar entre todas las infecciones respiratorias agudas Orientaciones para ser implementadas en la congregación local Teniendo en cuenta los lineamientos del Honorable Consistente de Ancianos Y de la Presidencia de la República 1. Realizar limpieza y desinfección del lugar antes y después de cada servicio Baños, cafeterías, entre otros 2. Tener un punto de control con elementos de protección personal Tapabocas, guantes, gafas, botas para un filtro inicial 3. Verificar feligreses con síntomas y generar aislamiento 4. Solicitar a los feligreses limpieza y desinfección con gel y lavado de manos con agua y jabón 5. Durante el servicio, procurar comunicar recomendaciones sobre medidas de prevención 6. Garantizar ventilación del lugar 7. Procurar reducir eventos fuera de la programación normal de la comunidad 8. Procurar en lo posible aumentar el espacio de ubicación entre persona y persona 1 metro mínimo 9. Realizar evacuación rápida al momento de finalización del servicio 10. Evitar contactos de manos, de abrazos y besos en este momento de pandemia 9. De igual manera, queda cancelado todo evento que exceda el número de personas permitidas en cada una de las ciudades y o municipios 10. Procurar en esta una de las ciudades Gracias por ver el video.